Ahora seguimos viviendo en el rubro, recital y los nominados son... Recital, bandana íntimo por Martínez, íntimo por Rosos y por Rodrigo de la Cézca, recital, Marcela Tarifa y León, ya se hizo, por Marcela Tarifa y Quinteto, recital, música popular por dos minutos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Bandana es el talento para bandana y tíaz! ¡Bandana! ¡Aquí está Adriana, Marbaruco para hacer entrega de este canal de donos! ¡Bandana! 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 ¡Hicieron presentar la canta hermosa! ¡A mí somos menos! Bueno, y la presentación de las chicas Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Que no sabrás Dijétese Porque no vamos Gracias a MW Que alunen a la producción Impresionante que sigue vigente Gracias Luz es que se quedó con Pantana Y la persona